Amor Quiero más Mucho más Mi piel Entra en tu piel Más Viene y se va Y estalla tu mar Olas de amor Pero Quiero Más Te amo Yo te amo Como te amo No basta amarse No basta Que me pides Tener tu alma Vivir en ti Llegar al éxtasis Sí Dentro de Ti Al éxtasis Sí Juntos los dos Puro Puro Amor Yo te Yo te Te amo Dios como le amo Dame más Ya no hay más Tu cuerpo es Tu cuerpo es poco Voy a ser parte de tu ser Abre tu corazón Más Déjame entrar Volvemos 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 Los dos Espera mi amor Porque Te quiero Quiero más Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Más Quiero más Tómame Toma mi amor El amor muere Pero yo se que después Hay algo más Llegará al éxtasis, sí Dentro de ti Al éxtasis, sí Juntos los dos Más, más, mía